La violencia sexual se puede presentar en tres formas, la más conocida es la física, pero también está la de tipo moral o psicológica, en la que se doblega la voluntad de la víctima y eso hace que ella sostenga relaciones sexuales que no decía. Conozca esta modalidad ilegal y aprenda dónde denunciarla. Escuche y vea para que no se le olvide. ¿Qué ocurre cuando la víctima, la mujer, es sometida a algún tipo de amenazas? Por ejemplo, el esposo que le dice a su mujer, a su esposa o su compañera o su novia que si no tiene relaciones sexuales con él procederá a quitarle a sus hijos o procederá a publicar fotos de carácter íntimo en redes sociales o procederá a hacerle algún tipo de daño a su familia. También es muy frecuente la violencia sexual de tipo económico. Consiste en que quien quiere satisfacer o tener una relación sexual amenaza de manera económica a la víctima, es decir, le informa o le dice que si ella no accede a sus pretensiones sexuales no le deja el dinero para el mercado o no paga las obligaciones de sus hijos o la retiro o la acción del club social al que pertenezcan. Los menores de 14 años también pueden ser víctimas de delitos sexuales. Una menor o un menor de 14 años no tiene la disposición de su sexualidad precisamente por su minoría de edad. Entonces cualquier acto de connotación sexual con un niño o una niña menor de 14 años es un delito. Así lo haya consentido. Cualquier relación sexual entre mayores de 14 años debe ser consentida. Si existe algún tipo de violencia física, económica o moral, es un delito y debe ser denunciado. Usted puede hacerlo en las sedes de la Fiscalía, Unidades de Reacción Inmediata URI, Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual CAIBAS y Centros de Atención Penal Integral a Víctimas CAIBAS. Recuerde, denunciar salva vidas. Somos la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente.